bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro y ricardo ripol por aquí dándole las gracias a esos fieles seguidores y recordándole a esos que nos ven y no nos siguen aunque lo hagan porque de esa forma nos ayudan a seguir creciendo y unas sinceras y de corazón a esas personas que nos apoyan a través de patrón y paypal pero hoy vamos a hablar de un tema que está como que yo mismo no lo entiendo porque yo no entiendo cómo la gente puede decir mentira tan descaradamente a un país y en lo que se ha convertido nuestro congreso señor el poder legislativo de un país que el congreso general se ha vuelto un zafacón pero en especial vamos a empezar con el alexis victoria jeff el hombre que dijo que iba a renunciar y yo después de ver el programa de alice ortega y trabaja con piro esta mañana nos pusimos a chequear y yo entiendo que yo estoy dispuesto a financiar la rueda de prensa donde ponga la renuncia a piro claro no no la necesita porque él tiene mucho cuarto ese financiamiento pero pero si él quiere yo la regalo la regalamos pero yo secundando lo que tú dices señores cómo va a ser que una persona diga algo que sea tan fácil de comprobar que es mentira y digo que es mentira porque vamos a un repaso de lo que el senador alice victoria ayer ha dicho pero no de ahora también de antes porque antes él justificaba que él podía ser proveedor siendo senador ahora él dice que no que él no lo es y vamos a ponerle un vídeo para que ustedes vean como él mismo lo admite un jaraquiri él mismo se saca del medio que yo creo que hasta lo de alicio de alicia ortega hubiera visto ese vídeo creo que también lo hubiera subido para recordárselo aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes drone drone nena mírenla ahí han sido adjudicadas después que yo soy senador yo miren ahí la adjudicación 10 del mes 9 del 2020 siendo senador en este gobierno renuncia al otro día de este honorable congreso de la república este senado eso es hoy que tiene que estar renunciando pero oigan con lo que él dijo antes cuando llegó al gobierno en este gobierno también justificando que estuvo envuelto en un escándalo por la misma razón y miren como él admite que él sigue el proveedor del estado oigan y lo justifica ley de contrataciones públicas existe un reglamento donde hay excepciones que permiten a como somos proveedores únicos nosotros poder licitar cuando tenemos productos exclusivos y sustancia única que es principalmente del programa protegido de salud pública del programa de alto costo de salud pública como legislador va a continuar siendo proveedor del estado entonces porque yo tengo un derecho que tengo yo a través de la constitución de la república de proveer es un medicamento al estado dominicano mira la carita yo no sé si reírme o terminar de incomodarme porque es su derecho papá no que lo admite y lo justifica y dice que está en pleno derecho hace unos meses cito señor en este gobierno y entonces se dispara en plena sesión del congreso no que estamos esperando las renuncias estamos esperando las ricardo porque si él porque vamos a decir algo la empresa que él tiene una empresa que verdad que tiene trayectoria tiene tiempo pero si usted va a ser senador y se está candidateando para ser senador y sabe que eso va a generar un conflicto de interés y violación a la ley porque el senador no puede ser suplidor del estado que tenga un producto único el senador no puede ni el diputado ni el presidente ni vicepresidente eso viola la ley aparte pero aparte de que no es ético ni profesional que eso el simple hecho de de estar violando eso esos principios éticos te dicen a ti que es el senador da para lo que sea y de hecho está involucrado en otro caso sí que lo vamos a hablar más adelante entonces si usted tiene tanto cuarto porque hay gente que es tan avariciosa y quieren tanto poder porque no necesita el cargo para buscar cuarto pero si ya tiene la empresa tú vas renunciar a tu empresa para ser senador claro que no entonces no entra en un conflicto de interés que se prestan a situaciones como esta donde si él es verdad que tiene palabra que en base a lo que él ha dicho yo no creo que tenga palabra yo tampoco tiene que renunciar porque él fue pro es proveedor del estado siendo senador y a sus empresas y empresas vinculadas a él le han sido adjudicado contrato estando él en el gobierno en el senado están ahí la prueba ustedes lo van a ver miren nosotros tenemos aquí una serie de datos que vamos a ir compartiendo con ustedes cuando alice alice ortega hizo el reportaje de que las empresas de él han vendido más de 500 millones al estado desde agosto del 2020 las dos empresas están los nombres aquí son cristalia dominicana s a hidrodena s a señores él dijo después de eso miren sus respuestas que su empresa ganaron la licitación en el gobierno pasado y otra mentira más y en prensa de de nacional el senado que peor todavía porque él hizo una rueda de prensa como si fuera una intervención en el senado pero fue una rueda de prensa que él hizo y en esa rueda de prensa dijo eso y dijo que iba a renunciar lo que ya le pusimos si se comprobaba que su empresa han ganado contrato con el estado a lo que alice ortega les respondió ricardo con una lista de empresas de tres hospitales que son el hospital materno reinaldo al manzar que ha suplido a ese otro hospital una empresa de la del el hospital pediátrico hugo mendoza y el vinicio calventi de que ha suplido desde el 20 de agosto del 2020 oigan bien hasta este hasta el 10 de septiembre del 2020 y el 23 de septiembre incluso hay una del 2021 hay una del 2021 cientos de miles de pesos pero señores no solamente eso que ella en pantalla luego de eso puso cuáles son los hospitales y los montos y las fechas y le dio estamos esperando que él hable porque después de que no no ha hablado no él no ha hablado pero yo te voy a decir algo ahí tiene que hablar también carlos pimentel compra y contrataciones porque alicia dijo que yo obtuvo ese excel con todo eso a través y de la mano de compras y contrataciones entonces esperamos que carlos pimentel no guarde silencio como siempre ni se quede callado ante todas las irregularidades que están sucediendo como ha hecho hasta ahora ya en este a lo mencionaron compra y contrataciones fue que suministró ese excel con esos datos esto es un caso de un senador que está haciendo proveedor del estado en franca violación y diciendo mentiras peor todavía desde el propio poder legislativo del congreso de su curul así así no y a esto se suma entonces que el sns dice mario lama que ellos no le han comprado equipo médico empresa vinculada a victoria yo creo yo quiero pensar piro que a mario lama no le dieron la información o que lo están engañando porque si así está cae en el mismo calibre del senador porque está diciendo mentira o será o será como tú y yo estábamos hablando ahorita quizás equipos médicos no pero sí insumo médico bueno sí porque él fue muy específico él dijo equipo médico y es verdad son insumos que le ha vendido y medicamentos de alto costo y cosas entonces uno quiere decirle a mario lama que nosotros entramos al portal y si usted se fija en el hospital pediátrico doctor hugo mendoza aquí hay una orden de compra la cual dronena miren aquí fue que cotizó ellos enviaron su cotización de una cotización bajita de nueve mil y pico de peso pero enseñándole un ejemplo de mucho pero que puede ser un peso él dijo que no ha hecho negocio no porque tiene que renunciar porque mira la fecha mira la fecha ocho fecha ocho del mes nueve del 2020 mírenlo hay nosotros lo estamos poniendo así porque en el programa tremendo programa que hizo alicio ortega no se veían los detalles nosotros a raíz del programa buscamos y ahí le estamos viendo para que ustedes vean que sí es cierto que él sí le ha vendido ese a y miren el reporte aquí informe final compra de medicamento controlado mírenlo ahí ahí está el número número del proceso ahí está dronena y otra empresa y aquí dice tras la evaluación se estableció que la oferta presentada por los proveedores listados más abajo cumplen con los requeridos eso fue en este gobierno eso fue en este gobierno entonces este señor estamos esperando las renuncias ricardo victoria jeff si tú quieres podemos hacerte una rueda de prensa para que la haga claro para que cumpla con la palabra porque usted como senador pobre de maría trinidad sánchez si es el senador que dice una cosa en el senado se demuestra que lo que está diciendo mentira y no va a renunciar tiene que renunciar no que fue el que lo dijo que renunciaba si se comprobaba ahí está ahí está en la prueba pero parece que ahora se quizás se le mete este cable porque mira esto fue en octubre 14 del 20 hace un año hace más de un año después de la toma de posesión que él dijo que existen excepción en la ley que a él le permiten ser proveedor siendo senador pero yo quiero que le explique él cuál es excepción pero que no excepción ni nada es que hace dos días ayer o antes de ayer dijo que él no le ha vendido pero ayer lo admite sí porque hay excepciones parece que la excepción es la mentira yo no entiendo el cambio del cambio ricardo miércoles no yo te iba a decir eso que le ha caído una sal al congreso del prm eso es préstamo y préstamo y droga y droga y rífero y rífero el cambio preso por droga y por lavado e investigando lo fuera y agarravo en el aeropuerto de miami llegaron ellos muchachos bueno es una sal y hablando de eso también queremos hacerle un tbt de este mismo senador porque nosotros tenemos que saber quiénes son los legisladores que nosotros tenemos en qué han estado envuelto porque si usted se se somete a ser un o sea decir es un legislador tiene que someterse al escrutinio público entonces ustedes se acuerdan del famoso cartel del malecón que ustedes aprecien el aprecien el grado de seriedad del senador victoria el cartel del malecón que sacaba su dinero a venezuela y colombia que eso fue un caso muy sonado en el 2018 porque agarraron al cabecilla fue en colombia en colombia que ellos mandaban de colombia a venezuela para acá para usarlo como fuente para mandar hasta con mujeres hasta con mujeres venían esas mujeres de la calle la famosa mula el tribunal descargó a alicia a alexis victoria ayer de la acusación de blanqueo de capitales por falta de prueba dirigente del prm en ese momento dijo el ministerio público que iba a apelar la sentencia que descargó a victoria ayer y nunca la apeló yan alan nuestro querido yan alan que ustedes saben que cogía va de zapata si ya él ahí quizás mandó al de operaciones que tenía a cobrar unos chelitos mira si tú me das tanto dejamos tú así acá no que diga que ya lo están trayendo cuando viene a ver lo mandó y después de eso dice alexis victoria que la acusación en su contra fue una irresponsabilidad del ministerio público ya yo no le creo a ese señor porque yo ve lo contradecí en el cabo de 11 meses yo no le creo eso pero yo lo oí a él que también se hizo una noticia hace un tiempo hablando de que a él no se le podía acusar de narco porque el prm con tuetes revuelo mucha gente ha hablado de este caso que él tuvo y dice él no a mí no se me puede acusar porque a mí me descargaron y me dieron un lugar pero el ministerio público ricardo no apeló no no apeló y hay que ver por qué no apeló porque no apeló y sería bueno pero habla también de la declaración de bienes de este señor porque hablando de de narco y de dinero verdad como que hay una suma como muy exorbitante aún él haya sido proveedor del estado aún él venda medicamentos el historial que tenga el historial es mucho el dinero él declaró más de mil doscientos millones de pesos en una pero en una sí porque si uno va miren señores si uno entra la declaración jurada de él ustedes se fijan estas son vamos a la primera página para que ustedes vean miren que caso esta es la primera la primera página ahí está su foto para que ustedes vean que nosotros no vamos a los bienes de él o el capital invertido perdón y vamos a ver para que ustedes se pongan al día con nosotros aquí miren esto es banco porque tiene mucha vaina tiene mucho si es que mucho dinero que tiene déjame ver aquí accionista aquí si ustedes se fijan miren dronena por ejemplo mira el que está antes para que para que no caiga moto para atrás primero el accionista en victoria jeff tiene mil ciento setenta y cinco no un millón setenta y cinco mil entonces vale eso mismo esas son las acciones que él tiene vale un millón mil perdón mil ciento setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y nueve y las acciones que él tiene en dronena valen quinientos noventa y nueve millones o sea ahí solamente en tres o dos hay casi mil setecientos millones de pesos en esos dos y él declaró mil doscientos millones pero si tú le sumas las propiedades que tiene más de 100 millones en propiedades y tú le sumas cuenta son dos mil y pico de millones que tiene es ricardo es que yo te como que vive en una realidad paralela a lo político si yo no entiendo eso porque que a quien tú le va a hablar de que no hay de quinientos millones o sea con dime no que yo quiero que me digan a mí cuántas personas que tienen una vida entera trabajando porque él es relativamente joven pueden decirme a mí que han declarado dos mil millones de pesos que su declaración jurada son dos mil millones de pesos y oye oye bien aunque tú tengas que hay empresas sólidas y de trayectoria con la vida entera gente trabajando y no tienen eso y no lo tienen tampoco entonces nosotros lo que queremos es que se cumpla con la palabra la de él sí que él cumpla y lo que nosotros hemos visto que lo que él dijo es totalmente falso porque siguen habiendo licitaciones adjudicaciones él estando en el senado de la república y él lo niega pero antes lo justificaba entonces hasta él mismo se contradice se contradice pero yo quiero también me gustaría y le hago una solicitud a mario lama de sns y a carlos pimentel de compras y contrataciones que nos expliquen porque usted están diciendo una cosa y los papeles dicen otra bueno carlos no se ha pronunciado esperamos que se pronuncie y al doctor lama que él fue categórico él dijo que no habían hecho ninguna operación verdad con esa compañía con dronena y con cristal ya con ninguna pero ahí están los papeles entonces o lo están engañando o manipuló la palabra como hablamos piro de lo de que no ha vendido equipo médico pero insumo sí exacto y medicamentos y etcétera esperamos aclaración y esperamos que el senador se manifieste y vamos a ver que qué va a ser a ver si tiene palabra y señores yo de verdad de verdad distanciando un poquito hemos visto como que mucho en este año este último año de del congreso del congreso del congreso nosotros tenemos que estar velando a esa gente porque que el congreso hay que meterle mano porque que se ha convertido realmente en un nido de tapiro si no y dice alfredo pacheco también que aquí es o préstamo reforma y como no hay reforma y préstamo ya aprobaron doscientos y pico doscientos millones más no y y la senadora a bueno si es exoneración y corrupción yo soy corrupta boca llena el otro el que tiene que la vida no desde que yo estoy chiquito ya tengo el congreso la gente vendiendo exoneraciones pacheco emitió en un programa televisivo que la vendió muerto la risa si yo la vendo normal normal burlándose de nosotros el otro que adiós pero como van a decir a mí que violación en la casa si mi hermano es una burla es una burla que tiene nosotros esperamos esto tiene que cambiar pero el cambio no el gobierno del cambio el cambio un cambio real porque de cambio solo de colores se cambió y no nosotros que tenemos que provocar que se cambia aquí dejándole saber a eso irresponsable que nosotros sabemos ya que ellos no pueden estar mintiendo así porque gracias a dios están las redes está el internet está todo documentado ya nada más hay que dedicar unos cuantos minutos para buscarlo mire cómo encontramos el mismo inculpándose él se le olvidó que le había dicho eso y fue en uno de los pasillos del mismo congreso ahora se va a acordar deja que lo bueno señores le damos la gracia por estar con nosotros somos pueblo tv le agradecemos los like los comentarios las veces que comparten el vídeo así nos ayudan a crecer en esta plataforma también aquellos que no ven pero no se han suscrito les pedimos que lo hagan para que nos ayuden a divulgar este contenido y también recordar que todas esas personas que aportan a somos pueblo tv por patreon punto com diagonal somos pueblo tv nos ayuda mucho a realizar este trabajo se lo agradecemos e invitamos a quienes quieran colaborar con nosotros hacerlo por esa vía somos pueblo media somos pueblo rd